El negro que ha roto la puerta, seguro que sí, entonces va de ti, encontró la solución, entonces va de ti, encontró la solución, entró pa' su casa y salió con pan, entró pa' su casa, salió con pan, entró pa' su casa, salió con pan. ¡Suscríbete y activa la campanita!